¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Soy Paola. Bueno, hoy día como pueden ver solamente estoy con base nada más y mi polvito. Así que, bueno, hoy les traigo un video sobre comparando el talquito de bebé y el polvo traslúcido. Hay chicas que recién están comenzando a maquillar si quieren aprender un poquito más. Así que este video va a ser un aporte para ellas. Y bueno, espero que les guste. Hay chicas que querían saber si es que el talquito de bebé funciona igual que el polvo traslúcido y eso. Así que vamos a hacer este video para esas chicas que a veces tienen esa duda. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, comenzamos. Yo, como les digo, solamente te cargo base nada más ahorita. Y lo que sí hago es como que hornear el rostro después de poner lo que es mi contorno, mi rubor y esas cosas. O lo puedes hacer después que has hecho contorno también. Cómo te sientas cómoda en realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es contornear un poco mi rostro. Bueno, este de aquí me gusta porque es más ligero y aunque salga yo, por ejemplo, en el día, no luce exagerado. Entonces, por eso que me gusta utilizarlo. Y vamos a terminar de hacer contorno. Y bueno, este, el horneado lo voy a hacer ahorita prácticamente. Voy a utilizar lo que es el polvo ahorita, antes, después ya voy a aplicar lo que es mi rubor. Creo que si lo hago después, ahorita creo que lo voy a apacar un poquito. Bueno, voy a estar utilizando este de ELF. Que la verdad no tiene nada que envidiar al polvo traslucido de MAC porque es súper, es casi igualito. Mejor dicho, es como el clon. Y voy a utilizar este polvo traslucido, polvo traslucido casero. Bueno, este de acá que es el talquito de bebé. Bueno, este, si tú quieres como que dar esa luz así como que al rostro, el talquito de bebé te ayuda un montón. En cambio, este de acá también, pero es de una manera más ligera. Aparte que anteriormente yo lo utilizaba como que ponía mi base. Luego ponía, por ejemplo, lo que es este, ¿cómo le llaman esto? El corrector en las partes que yo quería iluminar. Y después ponía el polvo traslucido. Pero ahora ya no lo, ya no hago tanto de eso. Porque no sé, siento como que muy exagerada la cara. Entonces para eso ya ustedes ven que ahora ya mi rutina de lo que es aplicación de base y polvo, todas esas cosas, es diferente. Yo lo he cambiado. Ya no uso tanto eso. Así que yo lo voy a hacer de la manera más ligera. El polvo traslucido lo puedes aplicar con brocha o con esponjas. Como tú te sientas cómoda, la verdad, ¿no? Ok, yo estoy como una loca y acá está. Bueno, puedes utilizar estas de acá. O estas, que vienen a veces en los compactos, a veces estas. O esponjitas de estas. O sea, puedes utilizar las que a ti más te guste. O incluso puedes utilizar brochas. Por ejemplo, esta de acá. Para aplicarlo aquí como que más definido. Ok, bueno, es chiquita, pero igual puedes aplicar cualquiera. Pero más fácil para mí es aplicar, creo, con una esponjita. En un lado de la cara voy a estar utilizando lo que es el talquito bebé. Y el otro lado voy a estar utilizando el polvo traslucido de él. Bueno, para esto vamos a voltearlo. Un poquito. Bueno, para que salga ahí. Bueno, no sé ni para qué hice eso. Bueno, se ve bien blanco, pero es traslúcido. Traslúcido. Ahora, este de aquí yo lo voy a estar aplicando con esta de aquí. Vamos a agarrar este producto. Perfecto. Bueno, si quieres puedes aplicar corrector y todo eso antes de aplicar todo esto. Pero yo no lo voy a hacer de esa manera que digamos. Ok. Yo lo voy a hacer como si estuviese haciendo mi... Cuando he aplicado, por ejemplo, mi... Mi corrector en esas zonas. Ok. Para esto sí puedes aplicar bastante porque esto como que te ayuda a sellar. Y ya luego lo puedes retirar. No hay problema. Ok. Aplicamos en esta parte con una forma triangular. Voy a sacar un poco más. Vamos a ponerlo así. Luego el otro. Por acá. Un poquito aquí. Y acá arriba un poquito. Ok. Ahí. Agarrar lo que es el talco. También lo voy a estar aplicando con esta esponjita porque se me hace más práctica, la verdad, aplicarlo. Ahora lo único malo de todo esto es que me está dando alergia. Vamos a poner... Este de aquí, lo que pasa es que el talquito bebé es más blanco. No es como que traslúcido. O sea, si es un poquito traslúcido, si es que lo sobas bien, ya luego que va a quedar esa huella. Pero va a quedar una huella más marcada que lo que es el polvo traslúcido. Vamos a aplicar. Como ustedes pueden ver así, a simple vista se ve más blanco, ¿verdad? Vamos a aplicarlo acá. No me gusta aplicar mucho aquí, ¿saben? Porque a veces como que queda bien marcado esa zona y no me gusta. Pero lo estoy haciendo más para mostrarles a ustedes cómo es que luce, ¿ok? Como ustedes pueden ver, es más blanco que el otro. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dejar unos segundos incluso. O también lo puedes dejar como que mientras que vas maquillándote los ojos. Lo puedes dejar como que cocinar un ratito tu rostro. Supuestamente no es como un baking, baking. Pero la verdad que siento... Bueno, en mi caso sí me gusta también el talquito bebé. Porque yo una vez lo probé para salir y me gustó, no aplicándolo así. Siendo que yo lo apliqué en mi polvo, perdón, en mi brochita. En esta apliqué un poquito. Y lo que hice fue mezclarlo bien, bien, bien en la brochita. Y luego después lo pasé en todo mi rostro. Pero como ya ven ustedes, es más fuerte, es más potente el talo blanco. Así que solamente un poquitito nada más para que al menos sellara lo que es mi rostro. Ya que yo tengo por sí el rostro graso. Entonces se me hace a veces difícil que a veces me dure a veces la base. Más en el verano. Parezco mantequilla cuando me derrito. Se me derrito totalmente. Y parece mi cara un espejo. Así que en invierno es mucho mejor. Aunque en invierno hay momentos en lugares así que me da calor. También no sé por qué. Pero a mí me gustan los dos. O sea, no puedo decir que tenga preferencia con alguna. Pero si tú quieres que te ilumine un poquito más, puedes utilizar más el talquite bebé. Pero si quieres algo más útil, puedes utilizar uno translúcido. Y bueno, este de ELF es muy recomendado. Y también se los recomiendo porque es súper, súper bueno. Y como les digo, es súper parecido al de MAC. Y bueno, ya es hora de quitarlo. Vamos a quitar primero el de acá. Puedes quitarlo con esta brocha o también con una brocha como estas. Que son más ligeritas. Entonces va a quitarlo como que más suavecito. Nada más hacerlo con cualquier brocha. No hay necesidad de hacerlo con tal brocha. Así que nada más hacerlo con cualquiera. Voy a hacerlo con esta. Pueden ver aquí como que más sutil. Vamos a quitar acá. También lo puedes hacer como barriendo así. Y ya está. O sea, yo lo hago así sin utilizar lo que es mucho corrector y eso. Solamente es una muestra nada más que lo que estoy haciendo. Ustedes pueden poner corrector y ya luego después poner eso. Ya van a ver como que más diferencia. Vamos a quitar el lado de la frente para que es muy fácil de retirarlo. Como ya vieron ustedes, es más fácil de retirarlo. Ahora vamos a quitar el otro. Y como pueden ver a simple vista, se ve la diferencia. Ustedes ven que como que la verdad el talquito de bebé sí como que da más diferencia que aquí. O sea, acá da como que más sutil. Pero acá se ve la diferencia y como que ayuda más al contorno que es ligero. Ayuda a que se note un poquito más. Así que... Buena, ¿verdad? Vamos a ir retirando el otro. Vamos a dar una barrida. Todo el talquito que me lo ponga en el cabello. Solamente como que se ve un poco marcado nada más. Aunque esto lo puedes hacer antes de todo eso y después puedes aplicar nuevamente. Retocas tu contorno. Y si por ahora tú no encuentras algún polvo traslúcido. Puedes ayudarte con el talquito de bebé. Así que no hay nada de malo que puedas utilizar el talquito de bebé. Yo, como les digo en ocasiones, sí lo uso. Por eso que este es mío. Y lo bueno es que te dura un montonón. Así que a mí me gusta. Porque este es mío. Y el de mi hijita es otra botella. Así que después de hacer esto puedes volver a retocar lo que es tu contorno. Volver a retocar un poquito el contorno. O sea, el contorno no lo quiero súper marcado porque es para el día, para mí ahorita, para salir. Vamos a marcar también acá abajo. En esta zona. Y más si tenemos cara redondita, cara gordita, entonces nos ayuda muchísimo. Ahora recién que ya marqué nuevamente mi contorno. Como pueden ver, mi contorno no se ve tan exagerado que digamos. Lo que sí me gustó es que el rostro me lo ha dejado sin brillo. Pueden ver ustedes sin brillo. Así que no me voy a poner tampoco iluminador ahorita. Voy a poner así mi rubor. Un poquito. Así. Sin exagerarlo. O sea, lo suavecito nada más. Y lo que sí me gusta cuando aplico el rubor, lo pongo acá y luego lo jalo un poquito. Y bueno, así es como ha quedado mi rostro. Pueden ver que ha quedado mate. Pueden ver ustedes, ha quedado completamente mate. Y es lo que me ha gustado de esto. O sea, a mí sí me gusta aplicar el polvito. No a veces aplico este, pero sí a veces utilizo el de acá. El de NYX. Que a veces me han dicho cómo es. Miren, ya está tocando fondo incluso. Habla por sí solo. Porque ustedes ven ahí que ya tocó fondo. Este de acá también es bueno. También. Pero, o sea, el polvito traslucido también es... O sea, son casi similares, la verdad. No lo veo como que tanta comparación. Porque lo veo casi súper similar. Pero como les digo, el polvo traslucido lo apliqué aquí y lo veo casi igual. No veo como que una diferencia alguna. No sé, ustedes... Si ustedes ya saben ahora que, bueno, ustedes pueden utilizar también su talquito bebé para hacer este... El baking o para sellar su maquillaje. O para muchas cosas. Yo la verdad lo utilizo para varias cosas. El polvo traslucido. Puedes utilizarlo para infinitas cosas. Así que... A mí me gustó como quedó ahorita. Así que espero que a las chicas que me lo habían pedido. Espero que les haya ayudado. Y puedan también sacar provecho de otras cosas también para hacer como que un bonito acabado en su maquillaje. Y bueno, chicas. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado y les haya servido este maquillaje. Y bueno, así es como ha quedado. No he puesto nada de iluminador ni nada como para que ustedes puedan ver realmente cómo es que ha quedado con solamente el polvo traslucido y el... Y el compacto... Y el pordón y el talquito de bebé. No utilizo polvo compacto últimamente. Lo que sí utilizo es mi base y lo que también uso es mi polvitos. Esto de acá o esto. Y bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado este video y les haya ayudado que es lo principal. Y bueno, si les gustó, pueden regalarme un dedito arriba como apoyando mi canal también. Y bueno, chicas. Cualquier petición o cualquier cosita me lo dejas aquí abajo. Y también te quiero invitar a una página de Facebook que se llama... Aquí te voy a dejar el nombrecito de la página de Facebook. Es un grupo de chicas que, bueno, ahí también estoy yo con mi Facebook personal. Ahí se pueden conocer. Hacen retos. Hacen recreación de maquillaje. Hacen muchas cosas. Y mucho más importante, hacer amistad. Y bueno, chicas. Les espero también por allá. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.